Gracias por ver el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Reunidos en el Salón Comunal de la Aldea de Chipiacul, siguiendo los siguientes señores, Alcalde Municipal y Juntamente con la Comisión Delegada para la Elección de los Miembros del Comúe Y las siguientes comunidades Siendo los representantes del COCOE Primero, palabras de bienvenida por el Alcalde Auxiliar de Chiquicú Seguidamente, intervención del Alcalde Municipal y Asesor Sobre la función que desarrolla en el Comúe Y la responsabilidad que cada uno ejerce Segundo, se dio tiempo a las comunidades representantes Para expresar las inquietudes de los cambios del periodo Que sí llegara a afectar a los COCOEs entrantes Tercero, la propuesta para la elección de los nuevos Comúes Para los COCOEs se realizó así Se entregaron papeletas en la cual se anotaron seis papeletas escritas sí Y cinco papeletas no Siendo así una elección democrática Tomando las papeletas dobladas en cuatro Depositándola en una bolsa Se escogieron una papeleta cada representante Obteniendo el resultado de la elección Cuarto, se finaliza la elección Quedando así la siguiente manera Mostrando así su alegría Aplaudiendo como muestra de apoyo A los integrantes del nuevo Comúde Seguidamente se finaliza la actividad Con palabras de agradecimiento Del concejal tercero José Donzaiba Informando a todos los representantes Que deben firmar el acta Aplaudiendo como muestra de apoyo